Yo creo que los dos equipos hicimos mérito para ganarlo y ellos tuvieron sus chances y nada pueden concretar y nosotros tuvimos la suerte de hacerlo y creo que logramos lo que queríamos. ¿Sentiste que en algún momento se iba al partido? Yo adentro se sentía que podía llegar, sí se nos complicaba y creo que nos estaba costando terminarla pero bueno, creo que en lo último el Paisa, más conocido como Federico Pereira, lo encontró y bueno, se dio. Antes de los 40 el partido anterior, casi en el final ahora, hay que buscar hasta el final siempre. Sí, creo que un partido dura 90 minutos o 93 o 94 o 95 lo que dure y lo importante es que el equipo y todos los que estamos, estamos enfocados en eso y trabajamos el partido los 90 minutos. Lo hemos cerrado bastante al final porque contra el italiano también fue al minuto 93 y bueno, creo que lo importante es llevarse los tres puntos y seguir sumando. ¿Qué es lo que está faltando? No, confianza en nosotros, creo que somos un grupo muy joven y que viene creciendo y a la vista está. Ojalá que el campeonato nos deje seguir creciendo como queremos y luchar por lo que queremos. Costó mucho la verdad, por suerte pudimos sacar los tres puntos al final. ¿Pensaste que se iba? No, confío en el equipo. No pasó el partido anterior que también el equipo luchó hasta el final y bueno, lo consiguió. El gol a los 40 del partido contra Huracán, ahora también pasaba la hora. Habla de que hay coraje, hay ganas, hay intenciones. Sí, la verdad que sí que el grupo está fuerte en ese sentido. Como te digo, yo confiaba que iba a llegar el segundo. Lo veníamos buscando y bueno, por suerte para la alegría de nosotros. 6 de 6 en los últimos dos partidos. Sí, la verdad que esa era la idea, lograr los puntos acá del local. Y bueno, ahora nos queda una final más y la verdad que muy contento por ello y esperemos que sigamos en la senda de la victoria. ¿Qué estás en cuenta en la divisional? ¿Paridad, muchos juegos fuertes, muchos obstáculos? Sí, la verdad que es una divisional muy competitiva, muy forzada. Y bueno, los partidos son todos parejos, son todos finales. Y yo creo que porque el grupo está muy fuerte. ¿Están llegando los goles que faltaron las fechas anteriores? Sí, la verdad que por suerte encontramos ese gol al principio del primer tiempo ahí. Después no lo supimos aguantar, pero después pudimos conseguir ese segundo gol. ¿Pensaste que seguir en algún momento quedan también con ustedes con 10 hombres? Sí, se nos complicó ahí con la expulsión del S, pero yo creo que lo pudimos sacar entre todos. ¿Hay expectativas y ciertas? Sí, siempre, siempre hay expectativas. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, pero por suerte los pudimos sacar adelante. ¿Partidos cada vez más difíciles, más cerrados? Sí, sí, ni hablar. Ellos necesitaban los puntos, venían de un par de derrotas y nosotros necesitábamos ganar como sea y lo pudimos lograr. ¿Encontró la efectividad que faltó en los primeros partidos? Sí. ¿O en otros partidos anteriores? Sí, sí, nos está costando igual mantener el cero porque solo pudimos mantenerlo en tres partidos. Pero lo principal es que estamos haciendo goles, ahora hay que mejorar un poco atrás. ¿Qué es lo que está faltando? Y yo creo que nos falta nada, en realidad son partidos complicados, la categoría es muy complicada y hay que luchar todos los partidos que van a ser todos parejos. ¿Otro partido local, el próximo? Sí, ahora los igualamos, creo que quedamos terceros los dos y una linda chance para quedar segundo.